Bueno, estaba por mostrarles algo, fíjense que aquí estoy en las tareas, yo me voy al modelo y le voy a dar aquí donde estaba la arista, el croquet perdón, que fue lo que barrimos, y ahí está, quería mostrarles eso, ajá, si me devuelvo para tareas, entonces aquí basta con darle ok, y ya el barrido subtractivo se hace, esto tiene otras opciones por acá, vamos ahorita a tocar esta de acá, y esta orientación es la forma como se orienta la sección respecto a la arista, está bien, hay una donde se va moviendo, digamos la sección va cambiando de orientación de acuerdo a la arista que tiene, hay una que tiene un ángulo fijo, si, se mantiene fijo la arista, en otra se puede mantener a un ángulo fijo, ahí tiene binormal y auxiliar, ahí le van a pedir otra cosa, yo no voy a adentrarme mucho en esto, está bien, lo que sí, lo próximo que voy a hacer es utilizar el modo de transformación en lugar de dejarlo en constante, le voy a poner multisección, entonces por ahora vamos a dejar esto así de simple, si, ahí tenemos el cuerpo que es un cubo y el barrido que todavía no se ha hecho el barrido subtractivo, solamente está señalado como iba a quedar y ahora vamos a darle ok, y con eso queda un tubo, si, con lo que hemos tenido por acá, vamos a darle aquí, y ahí tenemos, eso es lo que nos da el barrido subtractivo, yo voy ahora a cambiar, voy a borrar este y voy a hacer la parte de multisección, si, con estos otros esquemas que están aquí, estos otros croques, entonces de igual manera, fíjense, recuerda lo que yo hice, para esta parte, le di aquí al icono de la herramienta y luego seleccioné la sección que iba a barrer y finalmente seleccioné la arista, yo voy a borrar esto ahora, si, aquí borro esta parte y voy a hacer aquí dos cosas, más o menos, va a hacer dos cosas, utilizando el mismo, el mismo, la misma circunstancia, digamos, en lugar de darle acá primero, le voy a dar, voy a seleccionar la arista que quiero barrer y después de que seleccione la arista, voy a utilizar también esta parte para darle la transformación de multisección, entonces aquí tengo la arista, la arista no, la sección que quiero transformar y según esta arista, pero también voy a utilizar esto de acá y esta parte de acá, estos han sido croquis, si, que los hice en el plano XY, fíjense que aquí está, el plano XY sería en este caso lo que se ve en la parte de abajo, y estos son splines cúbicos y lo que hice fue que le puse un offset, de tal forma que en lugares de estar en el plano XY, están subidos. Entonces, voy con la otra parte que les decía, voy a seleccionar la primera sección o la sección que quiero barrer, está bien, y vamos a ver que sucede cuando le doy aquí a la herramienta, entonces ya lo hizo, ya seleccionó la herramienta y ahora lo que tengo es que añadir la trayectoria por donde se va a barrer, si, hacer el barrio sustractivo, le voy a decir aquí que añada la arista y aquí tenemos, está bien, en principio, bueno, en principio no, hasta ahora está haciendo, está causando el mismo efecto que en la parte anterior, está bien, pero ahora lo que voy a hacer es, voy a agregarle, en lugar de una transformación, la transformación de la sección, en lugar de que sea constante, es decir, que solamente sea esta sección, le voy a decir que sea multisección, y cuando le digo multisección, debo añadir las otras secciones, entonces, puedo añadir las que quiera, está, le doy un clic acá, y luego selecciono la arista que me interesa, aunque como está el cuerpo este acá, seleccionar donde está el cursor va a ser un tanto difícil, entonces le digo añadir sección, y me voy a venir aquí al modelo, y esta de acá es la 10, le damos acá, y ahora fíjense lo que sucede allí, entonces estaba riendo, bueno, vamos a terminar esto en el siguiente video, y después pasaremos a otras herramientas, ya saben, la invitación a que se suscriban al canal, a que le den like, si les gustó, y a que compartan, y bueno, que se suscriban a los canales de Odyssey, y de YouTube, saludos, hasta el próximo video.